Bienvenidos a ETHNOWS Hoy les queremos contar lo importante e interesante del significado de la bandera Desde 1934 se celebra el día de la bandera en México Pero el origen de este símbolo patrio se remonta a muchos años atrás Durante el periodo de independencia en 1821 En ese año Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero lanzaron el plan de Iguala Y para representar al ejército trigarante recurrieron a la instauración de dos símbolos patrios La bandera de México y el escudo nacional mexicano Fue así como nació la primera bandera tricolor Pero, ¿qué significan o significaban estos colores? La Secretaría General de Gobierno señala que durante el mandato de Agustín de Iturbide El blanco hacía alusión a la religión El rojo a la unión entre mexicanos y europeos Y el verde a la independencia Es importante mencionar que en un principio las franjas de la bandera eran diagonales Pero en 1822 el mismo Iturbide dispuso que las franjas fueran verticales Tal como la bandera francesa Desde que Benito Juárez llegó a la presidencia En periodos interrumpidos entre 1857 y 1872 Los significados cambiaron y permanecen hasta nuestros días Es así como el blanco ahora alude a la unidad El rojo a la sangre de los héroes nacionales Mientras que el verde hace referencia a la esperanza El emblema nacional contiene 10 elementos Nopal, águila, serpiente, agua, caracoles, chalchihuites, piedra, rama de laurel, rama de encino y listón tricolor Si quieres saber la historia atrás del escudo Déjalo en los comentarios Ahora que ya conoces esta historia Cuéntanos ¿Habías oído estas historias? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema del que te gustaría saber Escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video Suscríbete y activa la campanita ¡Nos vemos!